ah buenos días que no se tengan todos ustedes sean bienvenidos al segundo capítulo de happy will bueno ya vamos a empezar con esto a ver vamos a ver quién tiene la razón a ver story news o sea la película esa a ver voy a quitar el mouse porque veo que esto era un poquito no estoy estoy ok eso era un poco de miedo sí ah no 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 chingues de su madre me asustó esa pinche madre chingues de su madre que esa pinche parte me asustó pinche madre y que voy con espacio no Ok, otra vez Pinche nivel de mierda Me asustó esa pinche parte Chinguese a su madre A ver Vamos a ver Quien tiene la razón Ahí viene el susto, creo Vamos a ver Si esta vela paso A ver Ah, si es cierto Perdón No No, chinguese a su madre ya Muy padre, muy padre A ver Tengo el boo Que gran malón O globo No me acuerdo muy bien La verdad A ver Vamos a ver Por favor No te otra vez Por favor No No te otra vez No 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 Y creo que si se trago Maligian Tendré que Parar el video Así que espéreme No tardo Y estamos de regreso Al parecer Creo que el nivel Se trae un poco En cargar Así que vamos a ver Que tal A ver Ah, maligian No Trato de escapar aquí Pero Como se le parece Creo que estoy atorado A ver No 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 A la madre Ya me rompió una pierna No se como Todas las veces que no me gustas No Le voy a ir no recomendado El gran toro Que había Bull Era Bull Pretendí Balloon Déjeme en paz Me confundo en el inglés ¿Dos niveles en uno? Uh Vamos a ver Nota otra vez Nota otra vez Nota otra vez Nota otra vez A ver A ver A ver A ver Brinco con Espacio Lo sabía Sabía que brincaba Con espacio Que proyecto parece Dominó Y No quiero saber Que es esto Pero hay que completar un nivel Señoras y señores Hay que completar un nivel Para que este gameplay Se termine A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tiene que haber un nivel Que lo termine Y esto ¿Y es todo? ¿Y es todo? Alto Alto ¿Quién? ¿Es una Z? ¿Por qué? Uh Uy Entendí Hace bolita Caíte Pa'ca Pa'ca Pa'maracuyá No Ander Así 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 Para acá Pa'ca Ah La madre Allá Pa'ca No importa No necesitaba ese brazo No A la madre Pensé que me hubiera enterrado En el culo Sí Señoras y señores Primer nivel Que terminamos Sí Tómala Sí Tómala A ver Pogo Core Que ya vi Yo un amigo Me acaba de iluminar En el juego Ya me dijo el nombre De algunos personajes De aquí De Happy Will Gracias Si lo estás viendo Muchas gracias A ver Lord Mi amigo Que este es de Weiss Pogo Y ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eh Eh Perdón 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 A ver A ver A ver No Son súper fácil Eh Eh Hijo Hijo Que no le decía El ¿Qué pedo? Guayos Ahora Ha sido un bug Se me hubiera buggeado O Realmente El A ver Vamos a ver Si Realmente Está buggeado No No Realmente el camino no sé si es de que el camino fácil nunca confíen en un letrero nunca en su vida ay maldición no traigas el gusanito como salió de aquí hay un explíqueme cómo salgo allá que es que pensé que no había bulleado pero discúlpeme si alguna parte del juego se me atrapa pues tiene que entender que estoy usando un capturador y no soy tan bueno con los capturadores los capturadores me odian en la pelan no 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 a ver este socker a ver vamos a intentar con a ver este no me estén no sé cómo se llama este tampoco este si no me equivoco a él le dicen el padre y aquí en tim y creo esta creo que no tiene nombre pues yo la voy a llamar lois no sé por qué a ver si no me equivoco a ver no sé cómo se llama este tampoco a ver este tampoco no sé este tampoco no sé cómo se llame pero ya lo que venimos a lo que usted también de vídeo a que vean cómo me muero no parque rio qué 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 chingados es esto no qué 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 Ok, eso está un poquito raro A ver ¿Más de imposible 4? A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver ¿Quién tiene la razón? A ver ¡Adiós, Timmy! Vamos a marcar la Terminator No, es imposible 4 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!